Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. En esta ocasión voy a tener el enorme placer de entrevistar a mi queridísimo colega y amigo, el doctor Luis Fernando Murillo Otón. Él es actualmente profesor de psicología en el McDaniel College que es de Maryland pero tiene un campus en Budapest en donde se encuentra ahorita el doctor Murillo. Él está en este momento en Budapest en Hungría conectado con nosotros para tener esta charla que la razón por la que le he pedido a Luis que conversemos es porque Luis tiene una amplia e interesantísima trayectoria en su relación con las diferentes lenguas. Él es originario de la Ciudad de México pero desde muy joven salió del país a estudiar diferentes cosas. Lo primero que recuerdo fue que estudió letras clásicas en la Universidad de Toronto si no me equivoco Luis. Sí, y alemanas en la Universidad de Toronto, sí. Y después te fuiste a Suiza a hacer una maestría en filosofía si no mal recuerdo. Sí. Y después un doctorado en neuroanatomía. Sí. Así es. Entonces para empezar esta charla Luis quisiera que nos comentaras cómo es que se relacionaron esas tres disciplinas. Cómo fue que empezaste en letras clásicas y germánicas y después transitaste hacia la filosofía y la neuroanatomía. ¿Cuál es el vínculo que existe entre esas áreas? Claro. Bueno, pues primero que nada muchísimas gracias por hacerme el honor de invitarme a este diálogo. A mí me preocupaba en mi juventud muchísimo el problema de la relación entre el cuerpo y la mente. Me fascinaba porque un órgano en particular generaba la conciencia. Entonces comprendía que era un problema filosófico que habían profundizado mucho tanto los griegos como los alemanes. Entonces tanto el griego como el alemán y claro también el latín eran para mí pues un primer paso o tenía que yo aprender estas lenguas para poder estudiar esos textos filosóficos. Y una vez que aprendí esos idiomas y que podía leer los textos pues se me presentó la oportunidad de extenderme por el lado biológico de la conciencia que era últimamente pues mi problema de interés, mi objeto de fascinación. Y entonces pude, tuve la buena fortuna de conocer a un doctor, a un profesor muy distinguido que tenía el doble doctorado tanto en filosofía como en neurociencias y él me invitó a hacerme su asistente en Friburgo, Suiza, en el Instituto de Anatomía y Embriología Especial. Y entonces acabé haciendo una cosa muy aristotélica que es pasar de pues del mundo de la especulación teórica al mundo de la disección y de la embriología y fue así que traté yo de comprender un poco mejor pues este fenómeno de la conciencia, ¿verdad? O sea, ¿a ti te interesa la lengua en tanto que es un reflejo de que somos conscientes? Sí, sí me interesa la lengua por lo que nos puede revelar sobre nuestra cognición, sobre nuestros procesos mentales, sobre nuestra, sí, sobre nuestra mente, nuestra conciencia y el procesamiento de datos dentro del cerebro, ¿verdad? Pero también me interesa como lengua, me interesa la lengua como, y las lenguas clásicas y el alemán, pues como un vehículo de toda una especulación filosófica, toda una tradición de especulación sobre estos problemas de pues qué es el hombre, qué es la la conciencia, que 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 son problemas de antropología filosófica y que se relacionan también mucho con la filosofía del lenguaje. ¿A qué se refiere cuando hablas de la filosofía del lenguaje? Las personas que nos escuchan quizá no hayan escuchado este término, filosofía del lenguaje, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, la filosofía del lenguaje en occidente es algo que comienza, podría decirse, muy en forma en la filosofía de Aristóteles y tiene una tradición, quizás aún antes con Platón, y tiene una tradición muy larga a través de la Edad Media, a través del escolasticismo tardío, los nominalistas, Ockham, etcétera, y luego tiene una pues importancia grandísima en la filosofía contemporánea de Frege, de Wittgenstein, toda la filosofía anglosajona está muy basada en esto que llamamos la filosofía del lenguaje, que es como un estudio de la relación que tiene el lenguaje, que tiene la palabra, con la cosa, con la realidad, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? Listo, este es el tema central de la filosofía del lenguaje. Así, en un programa anterior aquí con Salvador conversábamos un poco justamente sobre la relación entre el signo lingüístico y la cosa, los referentes en el mundo, damos el ejemplo de la palabra casa, y decíamos, bueno, parece que la comunicación funciona de forma muy sencilla, como un código que simplemente en una cadena sonora se atrapara el concepto de casa, y finalmente nos dimos cuenta, bueno, el tema era que esa palabra, casa, no es sino un pequeño esquema abstracto de lo que queremos decir, y que la mente humana es capaz de adaptarla de muchas maneras a muchos contextos, como cuando podemos separar casa de edificio, pero también te puedo decir, te invito a mi casa, aunque yo viva en un edificio y no voy a confundir edificio con casa, y también decíamos una mera la máxima casa de estudios, donde ya casa no es donde vive una persona, sino en este caso donde estudia, entonces este constante acomodo mental que hacemos de las palabras que no son más que pequeñas pistas que utilizamos los seres humanos para comunicarnos, pero que en realidad mucho de lo que se dice, quizá más del 50% de lo que se dice, no está en las palabras, sino es un procesamiento, ¿no? Sí, está en cierta forma en lo que no se dice, en la cultura, ¿no? En ese como subtexto inefable de la cultura, ¿verdad? Y de tantas cosas que se dicen no en ese momento, pero que se han dicho en conexión con esas palabras en otros momentos, ¿no? Y luego se le puede agregar a toda esa pues dimensión social de la cultura del idioma, pues una como nueva, ¿cómo la llamarías? Llamaríamos como una nueva área de investigación y de estudios que es la neurobiología del lenguaje, es decir, cómo el cerebro procesa el idioma, cuáles son los déficits de idioma que surgen, por ejemplo, a raíz de infartos o de lesiones específicas de partes muy bien definidas del cerebro, ¿no? Las afasias. Las afasias, por ejemplo, sí, ¿no? Que ha sido un tema muy, muy interesante. En la historia de la neurobiología hay como una escuela ahora ya muy, pues muy defendida, muy establecida, que es el locacionismo, ¿no? Y es que las diferentes facultades mentales tienen una región bien definida del cerebro en las cuales, en estas regiones, se realiza, se efectúa la mayor parte del procesamiento que compete a esa facultad mental, como lo es el idioma, ¿no? Entonces, precisamente, la historia de la neurobiología, las afasias, han jugado un papel muy importante para definir esta teoría del locacionismo. Se descubrió que un infarto, ¿no?, a una parte muy específica del cerebro puede producir también déficits muy específicos del habla, ¿no? Entonces, de esa manera, el habla como que nos ha revelado muchas cosas sobre la antropología, sobre cómo es el hombre y cómo funciona y cómo piensa el mundo el hombre, ¿no? Entonces, es fascinante, pero al mismo tiempo es relativamente difícil, inefable como área. Y, claro, es masiva, ¿no? O sea, hoy en día yo pienso dificilísimo que una persona, que un solo especialista cubra todas las áreas de la lengua, ¿no? Desde la lingüística hasta la antropología cultural, hasta la neurobiología del lenguaje, la filosofía del lenguaje, se ha vuelto como demasiado vasto, ¿no? Sí, bueno, es amplísimo, pero déjame aprovecharme un poco de las conexiones que tú has logrado hacer entre la parte de las lenguas y de la neurología y el estudio de la anatomía cerebral para hacerte una pregunta que, en fin, quizá muchos nos hacemos. No sé si la respuesta existe allí, pero tú serías la persona adecuada para preguntárselo. Todos sabemos que hay personas a las que se les facilita mucho aprender un nuevo idioma y hay personas que realmente batallan mucho. Esto lo vemos cotidianamente los profesores de lengua, ¿no? Que hay personas que con mucha rapidez captan ciertas cosas y otras personas que no tanto. ¿Será que eso se puede ver en la configuración del cerebro? Si ya sabemos cuáles son las áreas que están involucradas con el lenguaje, ¿será que allí se pueda ver alguna pista de cómo es el cerebro de aquellas personas que aprenden lenguas más rápidamente? Pues es una pregunta que podría ser objeto de una tesis de doctorado, Erika. Este, mira, yo no estoy al corriente de que se puede identificar anatómicamente cuáles son las diferencias entre una persona muy dotada para el aprendizaje del idioma y una persona que no, ¿verdad? Pero lo que sí está acá... Es un programa donde se veía alguna configuración cerebral, pero para personas que estudian música, que tocan un instrumento. Nada más que no sé si existe para la lengua. Mira, lo que es muy curioso en neurociencias es que las personas que aprenden, las personas que crecen, los niños que crecen bilingües, hablando dos idiomas, los dos idiomas tienden a activar regiones superimpuestas de las áreas de broca, o sea, de los centros del habla, del cerebro. Se activan las mismas regiones cuando hablan, por ejemplo, español y cuando hablan inglés. En cambio, cuando las personas aprenden un idioma nuevo, después de cierta edad, suele ser alrededor de los cinco años, se segregan los lugares, siguen estando dentro de las áreas de idiomas, pero ya no son exactamente los mismos puntos. O sea, que tú en una resonancia magnética casi puedes ver que se activan secciones contiguas del cerebro, adyacentes, cuando la persona está hablando, por ejemplo, el inglés y cuando está hablando el español, ¿no? O sea, es muy curioso. O sea, su diferencia más o menos a esa edad, la lengua materna, donde se... donde se aloja, vamos a decir, y la lengua, la segunda lengua. Sí, se alojan en sitios diferentes cuando ésta se aprende después de cierta edad, de cinco años. Y cuando se aprenden las dos simultáneamente, parecen alojarse en el mismo, en las mismas zonas, ¿no? Bueno, esto es muy interesante. Creo que todos sabemos que los niños tienen una facilidad impresionante, en particular para la adquisición de la fonética, de la pronunciación de una lengua, y que son capaces de hablar sin acento, vamos a decir, y que cuando aprenden esa lengua más grande, pues ya, aunque la aprendan muy bien, siempre va a haber un acento por allí, una marca donde se nota que no es la lengua materna, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy interesante poderlo ver en una cuestión, digamos, física, ¿verdad? Verificar. Una cuestión física, una cuestión funcional, ¿no? Y luego suceden cosas muy interesantes cuando se hacen resonancias magnéticas del cerebro cuando una persona está hablando. Por ejemplo, se activan zonas diferentes del cerebro cuando la persona está conjugando un verbo regular que cuando está conjugando un verbo irregular, ¿no? ¡Guau! ¡Qué interesante! Ah, eso sí que lo sabía. Quizás los profesores de lengua nos beneficiaríamos mucho de ese tipo de información. Sí. Bueno, es un área de investigación fascinante, pero que realmente está en pañales. Por mucho que los neurocientíficos queremos a veces persuadir al público de que ya estamos a punto de, ¿no? En realidad, a veces eso obedece a una necesidad de entusiasmar al público para que financie nuestros proyectos, ¿no? La realidad es que estamos lejos todavía de comprender cómo conceptualiza el cerebro. O sea, es decir, cómo... Mira, en inglés se habla de la grandmother neuron, ¿no? La neurona abuela, que sería una especie de neurona teórica que se activa cada vez que tú piensas sobre tu abuela, ¿no? O que pronuncias la palabra abuela. O sea, que alguna vez, que de alguna manera estás utilizando el concepto abuela, se activaría esa neurona. Es como un concepto casi derrisoriamente reduccionista, ¿no? Que se utiliza a veces en teorías cuando se habla de neurolingüística. La verdad es que nadie ha encontrado jamás la neurona abuela, ¿no? O sea, una neurona que se activa específicamente solamente cuando empleas un concepto. Lo que sí hay muy interesante es cosas que se llaman en clínica agnosias. Las agnosias son casos de personas que después de un infarto, o es decir, después de que alguna parte muy específica de su cerebro se ve privada de oxígeno y de glucosa, que esas personas después pierden una categoría muy, muy específica. Por ejemplo, en el Hospital Universitario de Lausanne, yo trabajé en la Facultad Médica de Lausanne varios años, había casos interesantísimos de personas que tras un infarto perdían la capacidad de reconocer reptiles, ¿no? Entonces, todo lo demás, en su mundo conceptual, ¿verdad? En su mapa conceptual del mundo, todo funcionaba impecable, ¿no? Pero cuando llegábamos a los reptiles, se confundían. Entonces, confundían al cocodrilo con el elefante, este, podían dibujar uno, podían dibujar el otro, pero no lograban del todo distinguirlos. O sea, era como un déficit cognitivo bien raro, bien específico, que resultaba de una sección también muy específica del cerebro que se había visto, pues listo, privada de oxígeno y que por lo tanto estaba en necrosis, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar que en nuestro cerebro, a lo mejor hay parcelas conceptuales en nuestro cerebro, ¿no? Y la verdad es que esto es una cosa que no se ha estudiado lo suficiente, porque es difícil estudiarlo. Déjame comentarte esta experiencia que siempre la comento, porque fue de las cosas más espectaculares a las que me enfrenté cuando hice mi maestría en lingüística, que tomé una clase que se llamaba justamente neurolingüística, impartida por un médico neurólogo que también era doctor en lingüística y nos hablaba de esta importancia de que las teorías lingüísticas no vinieran nada más de la reflexión que hacemos, filosófica y todo, desvinculada justamente de esta parte biológica anatómica, ¿no? Y entonces él nos presentaba pues sus casos justamente de afasias, de personas que habían tenido algún golpe o algún accidente, alguna cosa que les había dañado como acabas de mencionar, alguna parte del cerebro. Y decía que a partir de eso es que deberíamos de hacer nuestros mapas de nuestros constructos teóricos sobre cómo funciona realmente la lengua, o sea, cómo está almacenada en el cerebro, como en este caso decimos, bueno, por campos semánticos tal vez, el campo de los reptiles está en una parte, etcétera. Y hay mucha controversia respecto de si hay ciertas cosas que son modulares y la mente funciona de manera modular y entonces la semántica está en un lado y después ya la parte más implícita, pragmática, está en otro, etcétera. O si son una sola cosa interconectada. Pero el caso este que me resultó tan revelador fue un caso de una persona a la que el doctor le pedía que dijera, bueno, ¿qué día es hoy? Entonces, el día de hoy, por ejemplo, es lunes, en ese momento era martes, entonces le preguntaba, ¿puede usted decir qué día es hoy? Y la persona empezaba a gesticular, ¿no? Entonces empezaba con la M, sí sabía que era martes, pero no lo podía pronunciar. Entonces decía, nunca llegaba la T y se veía que gesticulaba y que le costaba y que sudaba y no lograba, ¿no? Sí. Entonces, el profesor puso pausa al video y nos preguntó qué pensábamos que le había pasado a esta persona, que le había afectado la fascia cerebral. Y entonces dijimos, bueno, pues es alguna cuestión muscular, ¿verdad? No logra mover bien los músculos de la boca, etcétera, porque sabe qué quiere decir martes, pero no puede pronunciar, ¿no? Sí. Dijo, bueno, muy bien, vamos a ver. Y le vuelve a dar play al video y le dice, ahora dígame usted los días de la semana. Y el señor dijo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sí. Ahora dígame qué día es hoy. Y empezaba, y no había manera de que lograra pronunciar martes. Sí, fascinante. Entonces nos decía, tendríamos los lingüistas que empezar a pensar si será que lo que pasa es que los procesos automatizados están en una parte del cerebro y los controlados en otra. Y entonces son dos vías distintas de acceder al lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos sabemos que Sí, sí. Varios personas me han preguntado por qué cuando contamos, contamos siempre en la lengua materna, aunque estés hablando en inglés o en otra lengua que no es la tuya, pero cuando te dicen, a ver, cuenta cuántos hay, ahí tienes que contar rápido, 25 más uno, o sea, vas en tu lengua materna. Rara vez cuentas en la otra lengua. ¿Será esto de los procesos automatizados? Sí, mira, lo que te puedo decir es que una cosa muy interesante, las personas mudas, es decir, las que se comunican con el lenguaje de señas, ¿verdad? Cuando ellas tienen un problema en esta zona, que se llama la zona de broca, y que tienen una fascia motórica, ellos también tienen problemas para comunicar con sus manos, con el lenguaje de signos, pero no es que estén paralizados, ellos pueden quizás, qué sé yo, tocar el piano, tocar el violín, hacer cosas muy complicadas con sus manos, ¿verdad? No están limitados ni paralizados en ninguna manera, simplemente cuando emplean sus manos para de pronto formular signos lingüísticos, se complica mucho la producción del idioma. Entonces, sí, es un caso muy interesante este de las zonas de broca, ¿no? Sí, sí, es realmente muy interesante, se ve como dices que está asociado a un procesamiento neuronal que no es necesariamente físico, y a lo mejor, digo, eso me lleva también a pensar en la pronunciación, ¿no? La pronunciación, a veces decimos que no podemos pronunciar ciertos sonidos porque físicamente no sabemos dónde colocar la lengua, etcétera, y que podemos decir que hay un componente allí, pero la verdad es que todo ser humano es capaz de producir cualquier sonido de cualquier lengua, esto lo sabemos, que el problema es cómo mentalmente podemos concebir la producción de un sonido en particular, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, Luis, me gustaría para la última parte de esta charla que nos compartieras un poco de tu experiencia con las lenguas, yo desde que te conozco siempre has sido un ávido estudiante de nuevas lenguas, de lenguas distintas, ¿qué es lo que buscas y qué es lo que encuentras cuando aprendes una nueva lengua, qué es lo que te lleva a querer seguir aprendiendo más lenguas? Bueno, mira, por ejemplo, Vladimir Nabokov, un escritor que yo admiro profundamente, solía decir que él tenía una relación de amor con su lengua rusa y yo encuentro que tengo también esa relación de amor con ese idioma. Siento que el aprender esa lengua es como que te dieran una visa, un pasaporte una carísima tarjeta de crédito que te permite tener una de experiencias a veces que son realmente deliciosas y contactos con gente tan tan diferentes. Tengo una relación semejante con el alemán. El alemán a mí me ha abierto un mundo de teoría crítica, de filosofía, de literatura que es fascinante y que me ha cambiado la vida. El poder, por ejemplo, leer las obras de Freud en original, el traducir el alemán al español como lo he hecho, las obras de su amigo Zweig, su íntimo amigo, ¿verdad? No sé, es una delicia, es un privilegio tener acceso a la musicalidad, a la estructura de estas lenguas tan tan ricas, ¿no? Mismo con el griego y el latín. En este momento me encuentro muy ocupado aprendiendo el húngaro puesto que vivo en Hungría, ¿verdad? Que es una lengua no europea, una lengua bellísima, dificilísima por ser tan diferente y para mí pues significa mucho poder poco a poco conquistar esta lengua, lo cual me va a permitir a mí también tener contactos pues de una calidez aún todavía mayor si fuese posible. La gente en este país es muy linda y saber que podría yo un día comunicarme con ellos en su idioma natal pues es un alicante muy fuerte, ¿no? Para seguir estudiando, para aprender el idioma. Estoy aprendiendo, llevo ya un par de años estudiando el hebreo que es una lengua también bellísima, una lengua resucitada puesto que era una lengua muerta y que con la creación del Estado de Israel se revivió esta lengua, ¿verdad? No sé, es delicioso. Yo encuentro una vez a la semana sentarme con mi maestro de hebreo y trabajar con este alfabeto diferente con estas palabras que se escriben de derecha a izquierda sin vocales, o sea, que tu cerebro, tu imaginación tiene que introducir los sonidos vocálicos. No sé, me siento, yo creo, como se sienten los corredores de maratón, los deportistas después de una sesión de deportes, o sea, siento que mi cerebro ha hecho una gimnasia realmente muy sabrosa. Sí, seguro, casi que puedo ver ahí que si tu cerebro se pudiera iluminar cuando estás estudiando una lengua, las distintas áreas que se iluminarían, ahorita que mencionas la parte de la imaginación y de que si te falta ahí la vocal y tú la tienes que llenar en tu mente, seguramente implica un trabajo súper interesante donde se involucran otras áreas del cerebro que quizá en otras lenguas no, y sin duda como dices que es una gimnasia cerebral, se ha dicho que el aprender otras lenguas no, al menos se ha probado que atrasa la aparición de la enfermedad de Alzheimer, no dice que sea la cura ni nada pero que al menos si se ha visto que las personas que aprenden autosidimas y que tienen esta enfermedad tardan mucho más en desarrollarla que otras en fin. Yo tengo casi la impresión de que me cosquillean cuando estoy leyendo el hebreo, ¿no? Es como una cosquilla cerebral. Sí, la verdad es que la única experiencia que yo he tenido y con la que me relaciono contigo en esto que acabas de decir fue cuando estaba aprendiendo chino y recuerdo que, bueno, el tema es que el chino pues no utiliza alfabetos sino son ideogramas, ¿no? Y entonces yo en un momento dado le dije a mi maestra que sentía muy raro cuando yo era capaz de leer una oración, o sea, de juntar los ideogramas, le decía yo que sentía como que era una parte distinta de mi cerebro la que estaba trabajando cuando estaba leyendo que no era la sensación a la que yo estaba acostumbrada a leer y me decía, bueno, claro, porque lo que tú haces cuando lees en español, por ejemplo, es que vas construyendo todo a través de los sonidos, o sea, tú lo que ves en las letras es la representación de un sonido y la cadena sonora es la que se convierte en el concepto, pero cuando ves un ideograma no necesitas ni siquiera saber cómo suena, solamente ves el concepto, ves la idea, entonces le decía, claro, no se siente como leer, se siente como como que ves y como que inmediatamente sin pasar por la imagen sonora accedes al concepto y eso ella me decía, bueno, claro, en chino la palabra leer es la misma palabra que ver, o sea, no tenemos una palabra leer otra, ver, y en cambio, claro, nosotros empecé a sentir como muy lejos de mi lengua en el sentido de que el proceso era muy largo, o sea, yo tengo primero que pasar por el sonido para llegar a la imagen, ¿no? Entonces, bueno, es realmente fascinante este mundo de las lenguas. Sí, y es muy curioso que en la educación tradicional china se le da tantísima importancia a la caligrafía, o sea, la caligrafía es casi una espiritualidad dentro de la cultura confuciana, ¿no? Dentro de la cultura china pasan muchísimas horas a veces a generar estos ideogramas, estos pictogramas, y como que se vuelve una especie de trance meditativo para el que efectúa esa operación, es muy curioso, el idioma también tiene un aspecto misterioso, esotérico, ¿no? Inefable, o sea, el idioma es inefable, ¿no? Decía Wittgenstein, paradoxalmente, o sea, el idioma está lleno de paradojas, ¿no? Decía Wittgenstein, este gran filósofo de la lengua, filósofo del siglo XX, que sobre las cosas sobre las que no se puede hablar claramente, sobre esas cosas hemos de permanecer en silencio, pero se podría agregar como nota pie de página que son precisamente esas cosas las que más importan en la vida, ¿no? Las cosas sobre las que no se puede hablar claramente, ¿no? El sentido de la vida, el sentido del amor, la inmortalidad, o sea, las cosas realmente importantes de alguna manera escapan el mundo del idioma, ¿no? Pues con esta reflexión filosófica, Luis, te propongo que cerremos nuestro programa con decir que el lenguaje es inefable y que, y la importancia que está en las cosas que no podemos decir y en el silencio que precede a una conversación como esta. Muchísimas gracias, Luis, por esta riquísima charla y esperamos contar con tu participación en futuros programas porque creo que estos temas que hemos abierto hoy dan para muchísimo de qué hablar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Erika, por un diálogo tan estimulante como siempre. Hasta pronto y bueno, pues a todos los que nos escucharon, gracias por haberse quedado con nosotros y no dejen de hacerme llegar sus preguntas o dudas o sugerencias para próximos programas. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.